Mis hermosas hadas, ¿qué tienes para los cáncer en estos momentos que les pueda aportar alguna clase de ayuda? Bueno, pues os ha salido Dama de la Belleza. Os está diciendo a los cáncer que os estén conectados con esta lectura. Quierete tal cual, pues todas las mujeres son bellas por dentro y por fuera. Vuestra misión de vida, amate, cuídate, porque tu regalo eres tú misma o tú mismo. Bueno, ya sabéis, cáncer, os tenéis que querer tal y como sois, porque la vida tiene que haber de todo un poco. Y Dios ya nos hizo a cada uno diferente por algo. Bueno, sobre todo se está diciendo de mi cajita de todo un poco, cuidado con las mentiras de la gente. Bueno, pues os vais a tener que cuidar un poco, sobre todo de las mentiras de la gente de vuestro entorno, sobre todo en el trabajo, tampoco hagáis demasiado caso porque las personas que hacen eso siempre caen en sus propias trampas y más tarde o más temprano, pues ellos mismos se meten en sus propias historias y pagan ese daño que hacen. Bueno, os está diciendo a los cáncer, no pierdas el tiempo ni con cosas o personas que ya no te aportan nada en la vida y dale importancia a lo que realmente la tiene en la vida. Bueno, pues ya sabéis, van relacionadas las tres cartas. Tampoco tenéis que darle importancia en la vida a lo que no la tiene y sí a las cosas que verdaderamente valen la pena. Hay que prestarles más atención. Y a todas esas personas que solo saben hablar de chismes, chismosas y, como digo yo, personas que son dañinas para el ser humano, pues simplemente, pues dejarlas que se ahoguen en su propio veneno. Bueno, gracias mis hermosas hadas por este hermoso mensaje. Espero que os ayude.